Después de ver la ventana de mezclador, ahora vamos a concentrarnos sobre las automatizaciones, ya que la automatización es una parte muy importante mientras estamos mezclando un tema o mientras simplemente estamos produciendo un tema, creando movimiento, automatizando diferentes parámetros. En Studio One podemos automatizar absolutamente todos los parámetros de un instrumento virtual, de un efecto, de un envío o los parámetros del mezclador. Para visualizar las automatizaciones podemos hacerlo desde el mezclador, haciendo clic aquí, donde pone Auto D. Podéis ver por encima del mismo nombre, en el mezclador, haciendo clic aquí, podéis ver que tengo todos los modos de automatización, leer, tocar, watch, escribir. En todos los secuenciadores tenemos diferentes modos de cómo vamos a grabar una automatización, ya que estos modos de tocar, watch y escribir son modos que vamos a grabar una automatización en tiempo real y leer, simplemente va a leer la automatización disponible. También entrando en el inspector de Studio One, podemos visualizar estos modos de automatización. Podéis ver que ahora no están visibles, pero haciendo clic aquí y arrastrando esta ventanita un poco más abajo, podéis ver que ahora también aparecen los parámetros de automatización. Podéis ver, haciendo clic aquí, display D, podría seleccionar el parámetro y en el momento que estoy seleccionando un parámetro, podéis ver cómo aparece también el modo de automatización, que de nuevo es leer, tocar, watch, escribir. También se puede visualizar a través de esta opción, activando la automatización de pista que se hace a través de este ícono. Podéis ver que ahora tengo aquí, entrada de la pista, pero activando la automatización, como cambia. Ahora tengo las opciones que podría seleccionar la automatización disponible y por defecto en Studio One tenemos una automatización de volumen y de paneo y luego desde aquí, haz auto D, de nuevo, podría seleccionar el modo. Vamos a seleccionar el modo de tocar. ¿Cuál es la diferencia entre un modo y otro? Con el modo de tocar simplemente moviendo un parámetro y soltando este parámetro, este parámetro vuelve a su posición original en sentido, desde aquí podría grabar una automatización del volumen ya que esta opción es como el fader de Studio One, observándolo desde aquí, podéis ver. Ahora grabando una automatización en tiempo real, simplemente, mientras estoy tocando el fader, voy a grabar estos cambios en el momento que suelto el fader, este parámetro, este fader, va a volver a su posición original. De tal manera funciona el modo de tocar. Grabamos y en el momento que soltamos el parámetro, vuelve a su posición original. Ahora únicamente tendría que reproducir mi proyecto y voy a mover este fader. Puedes ver cómo estoy grabando una automatización del volumen. En el momento que estoy soltando el fader, podéis ver, lo estoy bajando de todo, lo voy a soltar y vuelve a su posición original. Esto es cómodo si queremos grabar como automatizaciones, pero luego soltando el fader, simplemente que estas automatizaciones vuelven a su posición original. Hoy en sentido, el parámetro vuelve a su posición original. El siguiente parámetro, de nuevo vamos a seleccionar volumen, es de Watch. La diferencia entre tocar y Watch es que Watch hace lo mismo, pero soltando el parámetro, en este caso el fader, simplemente permanece en el punto que le hemos soltado. Vamos a ver, vamos a grabar la automatización desde aquí. Puedes ver, lo estoy moviendo, lo estoy soltando, pero podéis ver que permanece donde lo he dejado. Lo voy a subir y permanece donde lo he subido. Esta es la diferencia entre Watch y tocar. Tocar simplemente siempre vuelve a su posición original. Watch permanece en la posición que lo hemos dejado. Luego, tenemos escribir. Esta automatización, tenemos que tener mucho cuidado, ya que es una automatización que va a borrar todas las automatizaciones existentes. En sentido, podéis ver que ahora voy a reproducir aquí esta pista, y podéis ver que con escribir voy a borrar absolutamente todo. En sentido, podéis ver que en tocar no estoy cambiando nada, mientras no estoy tocando el parámetro. Pero en escribir no necesito tocar nada. Directamente va a borrar la automatización existente, podéis ver. Ni siquiera tendría que tocar un parámetro. De manera automática está borrando toda la automatización ya existente, y claramente va a grabar una nueva automatización. Se mueve este parámetro. Podéis ver cómo estoy grabando nueva automatización. Pero estoy borrando toda la automatización existente. Y al final, cuando hemos acabado de grabar una automatización, tenemos que ponerlo siempre en leer. Podéis ver que está iluminado en verde. La opción de leer simplemente está leyendo la automatización existente. Por más que tocamos el parámetro, no hay ningún problema, ya que no va a cambiar nada. Simplemente va a leer el parámetro que hemos automatizado. Podéis ver cómo se está moviendo el fader. Por más que lo estoy tocando, no va a pasar nada. Pero una vez que lo he tocado, podéis ver cómo deja de leer la automatización en sentido. Ahora la está leyendo. Lo estoy tocando. Lo estoy cambiando. Y podéis ver cómo ahora no está leyendo más la automatización. Simplemente tendría que parar la reproducción y reproducirlo de nuevo para que puede leer la automatización existente.